Rosas por este hecho que ha sido posible gracias a su trabajo, igualmente al trabajo de todo el cabildo que aquí nos honra con su presencia. Quiero mencionar también el agradecimiento a la organización de Antorcha Campesina por el apoyo que nos brinda todas las escuelas que pertenecemos a ellas, por las diferentes gestiones que realizan para mejorar las condiciones de vida de la clase más pobre de nuestro país, no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito social, de salud y muchos otros más. Por último, quiero dar un especial agradecimiento a todos los padres de familia, tanto de la telesecundaria como la del telebechirato, a los miembros de la Asociación de Padres de Familia, a los estudiantes y a todos los maestros y maestras, por el esfuerzo que hacen cada uno para hacer posible la educación en esta comunidad de Rinconada. Y les hago una cordial invitación para que nos sigan apoyando, para que doblen sus esfuerzos, para que sus hijos en un día no muy lejano cursen este telebechirato y continúen con sus estudios a nivel profesional y lleguen a ser los futuros líderes profesionistas que nuestra comunidad necesita y nuestra sociedad reclama, y puedan con ello mejorar las condiciones de vida de nuestro municipio.